hola qué tal amigos y amigas les habla jose rivero el maestro fide de uruguay y estamos en el resumen de la ronda número 6 del tercer torneo internacional marcel duchan que se está jugando en montevideo uruguay y que finaliza el día de mañana día 16 de febrero bueno jugadas esta sexta ronda vemos que andrés rodríguez el gran maestro uruguayo venciera al gran maestro mexicano gilberto hernández y de esa manera andrés se colocó como único líder para la ronda número 7 en la mesa número 2 tenemos que fergaer le ganó de blancas a emilio fiora mientras que leonardo tristán también de este argentino pero de piezas negras venció al múltiple campeón argentino pablo ricard y esas serían las principales posiciones en los tableros para definir como quien dice las últimas rondas del torneo ahora les quería mostrar una posición que se dio en la mesa 1 si está la partida donde se enfrentaban andrés rodríguez de blancas frente a gilberto hernández si esta partida que daba vueltas por momento parecía que el negro estaba mejor pero es cierto que se llegó a un final sí típico de la siciliana donde andrés comienza a presionar de una manera no es muy poder podríamos decir convencional donde uno diría bueno tiene que mejorar las piezas el alfil de c1 no juega el alfil de 3 está bloqueado el caballo de b3 está tirando al aire verdad porque todos sus disparos están controlados la torre parece que no tiene entradas verdad este está todo muy bien controlado por parte de las negras pero resulta que andrés acá muy astutamente empieza a mover su rey se encuentra se percató de que la de gran debilidad de las negras es este alfil que quedó bastante aislado ahí en h4 las negras reaccionaron con torre a 2 una jugada bastante normal porque ataca el peón de b2 y las blancas más allá de querer defenderlo buscar algunos cambios no se tira sobre el alfil este se tiene que retirar y tras los cambios de alfiles el blanco conquista el peón de g5 hasta ahí parecía todo bastante normal parecía que las negras iban a comer por ejemplo torre por b2 pero seguramente lo desestimaron porque las blancas podían jugar activamente con la torre y entrar con esta por la columna a verdad donde podría hacer bastante daño al rey negro y al flanco rey entonces contra rey g5 las negras prefirieron jugar rey e7 dice en total el peón de b2 no va a ir a ningún lado si las blancas este podrían intentar torre b1 pero obviamente el peón está atacado dos veces no tiene sentido jugaron rey e7 y las blancas acá agrandaron un poquito más su rey jugaron rey g6 y las negras bueno ahora dicen que hacemos tenemos que este comer ese peón de alguna manera y decirle decide hacerlo de caballo nuevamente porque obvio que si come de torre otra vez se perdería la columna a verdad entonces caballo por b2 el blanco captura en b5 y las negras acá inician contra juego no o sea juegan caballo f6 tocando el peón de e4 con la idea quizás de contestar al fil d3 con caballo por d3 y en esta posición inclusive gana el conductor de las piezas negras muy rápido porque después de peón por la torre se dirige a g2 y se recibe jaque mate por esa razón después de caballo f6 andrés juega torre b1 una jugada que sorprendió bastante pero que tiene un sentido muy interesante que ya vamos a ver lo cierto que la única jugada que parece que tuvieran las negras acá es caballo a 4 verdad y tras por ejemplo al fil d3 la posición está bastante interesante el blanco tiene un peón de más pero las negras tienen mucho contrajuego contra el peón de 4 verdad este muy probablemente habría que tratar de defender la posición las negras defenderían el peón de g7 y bueno la posición sería incierta pero el que tiene alguna chance de ganar es el blanco que tiene material de más no lo cierto que después de torre b1 las negras picaron el anzuelo jugar un caballo en 4 y se encontraron ante un sopresivo caballo c1 esta jugada dejó noqueado a las negras porque no tienen respuesta la amenaza en la torre y se termina la partida si la torre se mueve se pierde el caballo y si las negras inician un contrajuego con caballo d2 lo cierto es que ahora el negro quedó desamparado no hay piezas que defiendan y lo más sencillo para las blancas acá es capturar en a2 y tras caballo b1 para recuperar la torre las blancas ganan con rey g7 y el peón es en f5 que estaba medio dormido en realidad va a llegar a coronar y se gana la partida verdad espero que esta partida se ha sido de su agrado yo ahora les quería dejar una especie de enigma por decirlo de alguna manera sí que es la siguiente posición a ver estamos en una partida de la ronda 3 voy a girarles el tablero para que les quede más cómodo y en esta situación la última jugada de las blancas que eran conducidas por julio milán el conductor de las piezas negras es franco paz esta es una partida de la ronda 3 este de la mesa 50 lo que les propongo como juego es en esta situación como decía le toca mover a las negras verdad y les propongo que ustedes piensen pongan pausa en el vídeo tratan de ver que podrían jugar de negras y después abajo en la cajita me dicen cuánto tiempo demoraron y cuáles fueron su propuesta les parece voy a poner pausa o mejor dicho ustedes pongan pausa y agarran y escriben todo lo demás y después reinician el vídeo bueno les voy a mostrar que pasó en la partida la partida la jugada fue única y buena como quien dice torre 6 y acá franco paz o torre 6 y las blancas éste tienen algún jaque quedar pero en realidad no tiene más remedio que ir a capturar el alfil verdad y bueno acá vino el error de franco paz que seguramente vio la idea porque más o menos por las jugadas que se hicieron después la idea estaba presente pero el orden no fue correcto lo cierto de acá las negras jugaron torre 1 y terminan perdiendo pero la jugada que empataba que era la que creo que ustedes con tiempo podrían haber este podrían haber encontrado es eso fue lo que según la partida era caballo g4 esta jugada claro está amenazando mate y le está quitando las casillas de escape la casilla g2 está quitada por el peón entonces como que bueno acá las blancas que hacen pueden pegar un jaque el rey se va a ir a g6 pero al fin y al cabo el rey va a tener que venir a parar el mate pero tras caballo h2 el rey tiene que volver a atacar el caballo y así sucesivamente y estuviera sido un empate este lamentablemente para franco esto no lo hizo y terminó perdiendo el juego ante la precisión de julio mila espero que les haya gustado la posición al menos para entrenar un poquito y bueno después nos reencontramos con el vídeo del resumen de la ronda 7 acuérdense en que a las 19 horas hoy tenemos la ronda octava este se está definiendo el torneo este finaliza mañana en la intendencia de montevideo mañana es a las 10 de la mañana así que bueno los espero que pasen bien chau chau